Riqui Rubio, campeón de la Euroliga y del Dakar y de automovilismo y en mototiclismo triplete histórico Carlos Puyol, Sergio Ramos, Gerard Piquet, Fernando Torres, Sergio Busquets, Cés Fábregas, Andrés Iniesta campeones del mundo de fútbol, Pau Gasol, segundo anillo de la NBA Rafa Nadal, campeón del US Open y del Roland Garros y de Wimbledon Trabaja y esfuérzate, con humildad y con respeto, lucha contra la oscuridad Sé la luz que dicen que hemos perdido Gracias por ver el video